Uno de los programas bandera del Inder Medellín, las escuelas populares del deporte impactarán a más beneficiarios este año entre niños, jóvenes y adultos. En el Inder Medellín tenemos un programa maravilloso, bellísimo, que nos ha posibilitado rescatar a muchos jóvenes y muchos niños de la violencia, de las drogas, de tantas situaciones que nos arrebatan diariamente. Se llaman escuelas populares del deporte, cumplimos 30 años llevando oportunidades a todos los barrios y corregimientos. Son cuatro estrategias de las escuelas populares que a su vez cuentan con 35 disciplinas deportivas para que nadie se quede sin participar o sin entrenar comenzando desde los seis meses de vida. Son más de 1.690 grupos este año, cerca de 27.000 personas se van a ver beneficiadas de esas 35 disciplinas deportivas. Gracias a esta estrategia le estamos sumando a la salud pública del distrito, le estamos sumando a cada día más jóvenes y más niños en el deporte, en la recreación. Entre algunos deportes están baloncesto, balonmano, fútbol, tenis de campo, tiro con arco, por ritmo y gimnasia, que además les posibilitará más adelante representar al Inder Medellín en competencias locales y nacionales.